La señora María Hilda Castro, 89 años de edad, producto de sus problemas respiratorios y uso de diversos equipos se ha vuelto una paciente electrodependiente. Por lo que mantener constante el suministro eléctrico es vital para ella y su familia, como el generador de emergencia que recibió este lunes. Me ponía nerviosa, me daba más fuerte. Pero está más tranquila con este nuevo equipo, ¿no? Sí, me daba muy fuerte, muy fuerte. Parecía que me iba a morir. Perdía la razón. Un día perdí la razón, me tendieron aquí en la cama, para que me pase. Aparte del susto de ella y de mí y de mis hermanos, teníamos una, como le dijera, una ayuda de un tubo de oxígeno, pero contábamos solamente con eso. ¿Y cómo se siente ahora con esta solución? Bueno, con esto es un respaldo y una tranquilidad enorme. Este equipo le dará seguridad ante un eventual corte de luz, ya que la señora María requiere estar conectada a un concentrador de oxígeno de manera permanente. Ella tiene una limitación crónica del flujo aéreo, que le permite, obviamente, dar mejores condiciones a su tratamiento en relación al tema de su continuidad. Como ella necesita oxígeno, esto garantiza, de alguna u otra medida, el cuidado y el tratamiento que requiere esta usuaria para no verse afectada a producto de un corte de energía. El generador de emergencia fue entregado por CGE en como dato a la familia de la señora María, que es una de las cerca de 100 pacientes con sus características que reciben atención desde el Centro de Salud Familiar, en su caso, desde el Cefán Las Torres. Esta es una tranquilidad importante, una señora que de verdad hace muchos años que ya está con este problema, una mujer maravillosa, con siete hijos, con una gran fuerza. Y, por supuesto, agradecerles a todos, especialmente a su familia, a su hija, que la cuida con tanto cariño. Nosotros estamos con una empresa dedicada exclusivamente a esto, haciendo contacto con la familia, contactándolas para poder hacerle llegar a este generador que les permita, en alguna situación de corte, que puedan echar a andar ese generador y pueda mantenerse, digamos, el equipo que mantiene a los electrodependientes sin ningún problema. Como la Ciudad María, las personas que estén en esta condición o tengan familiares con ella, pueden inscribirse o renovar sus datos en el Registro de Pacientes Electrodependientes, en la página web de la Superintendencia de Electricidad y Combustible o de las distribuidoras de electricidad. Necesitamos que quienes tienen la condición de electrodependiente estén inscritos, lo pueden hacer a través de la página de la SEC o a través de cada una de sus distribuidoras, donde pagan la luz, pueden inscribirse y así quedar catalogados como electrodependientes y van a poder tener derecho a una serie de beneficios. Hay un descuento en la cuenta que es mensual, junto a eso, además, hay una prioridad para reponer la luz, hay unas mejores condiciones, no se les puede cortar la luz en caso de no pago. La entrega del equipo también considera la capacitación a las familias para el uso del generador, una carga de combustible y los marcadores en la distribuidora como clientes de atención prioritaria en caso de contingencias.